La gente lo pide y esto es Los serviles y la cumbia Y no te sopas tan cansadas de llorar Y yo cansada siempre, siempre de escuchar Que me sedes otra vez Que al mí de ti pide mi dar Pero te juro que esta vez no caeré Y no podes ser que tu labia te bañar El sabor de otra boca que te amó Tu terracito que llego No quiero hacerte el amor Toma tus cosas de un nivel Y márchate Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré, no Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré Márchate mi amor Que hoy, hoy ya no quiero hacerte el amor Todos esos saben a otro hombre ¡Ay, no! En la voz de Pablo Enrique Charly de la cumbia Para las cámaras de Chavo Larve ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Uy! Y esto viene ¿Qué tal es temas? ¿Qué tal es éxitos? Para poder pasarla de lo mejor Buenas, Silgaro El Pino A la madrina Carito Fallo Buenas, Juancito Ay Buenas, Fierro Micaela, uno Y ahora ¡Tres, dos, dos! ¡Uy! ¡Si te vas a llevar a llorar! ¡Feliz cumpleaños! 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 Sé que tú recordarás Cuando hicimos el amor De la gente del hotel Te dijiste te amo, amor Sé que tú recordarás Cuando hicimos el amor De la gente del hotel Te dijiste te amo, amor De la Marina Marilú, Vanessa Ahí está Ya que tú recordarás Cuando hicimos el amor En aquel viejo hotel Sin veras el vino El salto del tigre La poza del helicóptero La poza de la tortuga La gente del 7 de octubre Vamos a bailar, vamos a gozar ¿Qué tal es temas? ¿Temas que gustan? Desde que te fuiste Ya no he podido Querer a Ya me da tu cariño Porque estás presente En mi corazón Mi amor, mamá Por ti Mi amor, de todo Y por la noche En eso Tu recuerdo Pensás en que Algo el día volverá Y por la noche Porque te amo Porque aún Te extraño Y por la noche Y por la noche Conquista Y más Porque te amo Y te extraño Mamá Y a todas las madrecitas Feliz día Y más Y más Maritos, macho Rico, rima Y más Maritos, macho Buenas Siguero Alpino Vamos a mariño Verónica El mueve Uy, uy Así, así La solterita Y lo grita Los cuatro vientos Y más Soltera Pero nunca sola Eso sí Siempre te comes Lo que quieres Pregúntale a la luna, también a la supeza 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 Pregúntale 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 a la supeza